¿Podrías ayudarnos a entender qué es un buen paso y un mal paso? Aquí tengo una diapositiva en la que hay una serie de dibujitos. Bueno, aquí más o menos explica la mecánica conforme va pisando la huella. Pero aquí quiero que os quedéis fundamentalmente con una imagen que es esta, ¿no? Que es marcar la V, ¿vale? Entre la mano y el posterior, ¿vale? Conforme avanza el posterior, la mano ha de esperarlo y después despegar para que no lo pise, pero despegar marcando la V, ¿vale? Entonces, eso es una imagen fundamental a la hora de valorar un buen paso. Aquí tenemos un vídeo de un caballo con muy buen paso en el que constantemente va marcando la V. Llega el pie hasta la mano y luego, aparte de eso, hay que fijarse en la soltura que tenemos en la línea superior, ¿vale? El caballo va totalmente suelto. La espalda, la grupa, el dorso. La espalda, 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 la